Moradores del sector Cristo Rey del municipio de Tenares acusan a una persona solo identificado como Guillermo de vertir gallinaza próximo a sus viviendas sin importar el hedor que este material produce. Dicen sentirse burlados por la acción. Le cogí video a él echando toda la gallinaza, ahí se aprovecha sábado y domingo porque el medio ambiente está cerrado. Ahí le tengo en el teléfono todos los videos de él. Entonces, como yo vivo ahí, yo le dije a él que ni quería esta barrica, ni quería ese basurero que hay ahí. Entonces, como yo no quiero ese basurero, la que me fue también ese bajo, es a mí, y yo estoy enferma. Espera que las autoridades competentes brinden una rápida solución. A todos, autoridades, todo, todo es que se sienta humano, porque nada más no tiene que ser un agente con rango. Policía nacional, defensa civil, a todo ser humano que afecte en una cosa así debe apoyarnos, porque necesitamos del auxilio de todos. En cámara, Azurel González para NTN, Joanny Cordero. ¡Gracias!